Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y veremos el uso de la estructura de repetición FOR hacemos una aplicación de consola le vamos a poner de título uso de FOR utilizaremos Qt en su versión 6 procedemos a incluir la librería para imprimir por pantalla que se llama Qdebug y empezaremos explicando cómo se utiliza la estructura de repetición FOR escribimos FOR paréntesis y llaves adentro del paréntesis tiene que haber tres elementos separados por punto y coma el primer elemento es una inicialización de variable por ejemplo puede ser de tipo entero se puede llamar x y valer cero en su inicio se pone un punto y coma y después se pone una condición hasta donde queremos que la x llegue su valor por ejemplo queremos que llegue hasta menor o igual que 10 y después se pone punto y coma y se le tiene que poner un incremento o un decremento dependiendo de si queremos aumentar el valor o disminuir el valor si en este caso como iniciamos en cero y queremos terminar en 10 tenemos que aumentar el valor para llegar de 0 a 10 lo vamos a ir aumentando de 1 en 1 lo vamos a ir aumentando de 1 en 1 entonces ponemos que x será igual a lo que valía x antes más 1 para que ese valor de x vaya cambiando con cada repetición y entonces aquí las instrucciones que se pueden ejecutar sería por ejemplo ir mostrando ese valor de x que va a ir cambiando con el tiempo en cada ciclo x va a cambiar su valor observemos el resultado claro, vemos como x empieza en 0 y termina en 10 como la condición lo dice aquí ahora, hay unas cosas que podemos modificar en la definición de nuestro bucle for por ejemplo, esta variable está declarada adentro del for puede ser declarada por fuera si la sacamos, sacamos la variable de ahí y ponemos un punto y coma y adentro ponemos la asignación x es igual a 0 x es menor o igual que 10 y podemos modificar también esta forma en la que hemos escrito el incremento podemos escribirlo también así x más igual a 1 y esto funcionaría igual funciona exactamente igual ahora, podemos cambiar un poco más todavía podemos decir que como sabemos que se le va a ir sumando 1 se va incrementando en 1 hay un operador aritmético especial para ir incrementando de 1 en 1 que sería el más más cuando tú pones más más a una variable le estás incrementando 1 siempre el resultado veremos que sale lo mismo el resultado sale exactamente igual ahora, podemos modificar todavía un poco más la forma en la que escribimos esto por ejemplo, podríamos hacer que el 0 en la x empiece desde acá en la línea 8 y por lo tanto lo que está aquí ya no sea necesario ponerlo lo puedo eliminar pero el punto y coma siempre debe de estar puesto este siempre debe de estar ahí y podríamos por ejemplo cambiar el orden de esto el más más lo podríamos poner a la izquierda de la variable que sería un incremento está lo que es el pre incremento y el post incremento el pre incremento y el post incremento pero esto se va a entender mejor cuando veamos aritmética de punteros por lo tanto aquí es indistinto si tú pones el más más a la izquierda o lo pones a la derecha es como tú quieras ok, probemos que esto funciona igual vamos a ponerlos a la izquierda observemos observamos el resultado es el mismo y no hay ningún problema muy bien eso es todo nos veremos en la siguiente video clase saludos 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 Gracias.